Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, necesito que entren ahora mismo a telemundopr.com y voten por su favorito. ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién será de ellos tres? Está en sus manos. El talent show abierto. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Los tres son súper buenos, pero les toca a ustedes, mis amigos, en su casa. Entra ahora mismo a telemundopr.com y quédate ahí para que sepa quién gana hoy, que te lo voy a decir en breve. Y ya yo estoy preparado, este juego es nuevo, se llama Finito Responde. Gloria, ¿cómo está usted? ¿Todo chévere? Gracias a Dios. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Gracias. Me gusta su look, está juvenil. ¿Ah, sí? Está de verano. ¿Ah, sí? Está fashion. Ah, gracias. Usted anda por ahí con la otra participante, que es Jessica. Jessica, es mi hija. Con la que bailó ahorita ahí. Sí, ella es mi hija. Jessica es sandunguera. Ah, que sí que es. ¿Y la mamá es sandunguera? También. ¿Usted le gusta bailar? Sí. Póngame un merengue ahí, maestro, póngame un merengue ahí, gana. Ah, dale, eh, Gloria. Ahí está, Gloria. Ah, ya yo sé a quién salió. Jessica, claro. Ave María, Gloria. Mire, Gloria, ¿usted es de qué pueblo? De San Juan. Gloria, yo tengo para usted, Infinito responde. Lo que pasa es que Infinito es un gran filósofo. Nosotros no lo habíamos querido decir. Nosotros llegamos aquí, ahora llegamos, empieza el programa a las seis. Ya nosotros estamos aquí a las tres de la tarde. Nos sentamos todos en el piso y Infinito nos da sabiduría de él. Infinito viene de la UPR de Humacao. Él es un trabajador social. Los ilumina. Nosotros los ilumina. Sabes, los top, top filósofos son Jason Infinito aquí en Telemundo. Más nadie. Y entonces, cada vez, nosotros, los que saben, saben. Mira, Infinito, yo te voy a preguntar algo. Infinito te va a dar el porqué de eso. Y tú me vas a decir si eso es cierto o falso. Puede ser que Infinito te esté mintiendo. O puede decir que esté correcto. Tú verifica a ver si aciertas la pregunta que yo te voy a hacer. ¿Está bien? Por cada pregunta te voy a dar 20 dólares. Ah, qué bueno. 20 dólares. Tengo hasta 200 pesos. Infinito responde. Ese gran sabio. Amén. Sí. Muy bien. Gloria. Sí. Por 20 dólares. En su casa, conteste con nosotros. En su casa, conteste. Vamos a ver quién es más que sabe en su casa. ¿Qué colores forman el azul y el amarillo? Finito responde. Adiós. Pero es como su gel. ¿Qué color? ¿Qué color? Ah, su gel. Te quieren quitarle el guiso. Finito responde. Ah. ¿Qué color se forma con la suma del azul y amarillo? ¿Qué color se forma con el azul y el amarillo? Finito. Adelante, maestro. Mire, yo tengo un primo que tiene una tienda de pinturas. Allá en Las Piedras. ¿Chamuco? ¿Chamuco? Sí, es verdad. Sí, es un machador. Sí, sí. Dale. Y la suma del espectro de color del azul y amarillo forman el marrón. Falso. ¿Falso? Falso. ¿Estás segura de eso? Es el verde. ¿Eso es falso, Finito? Eso es falso. Eso es falso. Tiene 20 ya. Tiene 20. Muy bien. Oye. Y a Gloria. Esa es buena Gloria. Próxima, Gloria. María, ¿por qué eres uno de los causantes que haya polvo en tu casa? ¿Por qué eres uno de los causantes que haya polvo en tu casa? ¿Por qué eres uno de los causantes que haya mucho polvo en tu casa? Adelante, maestro. Es sencillo. Es sencillo. Tú eres el culpable y responsable del 90% del polvo que hay en tu casa. ¿Por qué? Por las células muertas que genera tu cuerpo. Gloria, Finito tú lo veas así, pero en medio embustero algunas veces. Puede que sea cierto o falso. ¿Eso es cierto o falso? Dime, Finito. Adelante, intro ya, no, maestro. Dímelo otra vez. Pues mira, vuelvo y repito. El 90% de las partículas de polvo de tu casa son células muertas de tu cuerpo. ¿Eso es cierto o falso? Yo creo que es falso. ¿Falso? Sí. ¿Maestro es falso? Es totalmente cierto. Es cierto. Ay, no pudo ser esta, pero tranquila, tranquila. Gloria, vamos para la otra. Dice aquí, la lengua descansa, la lengua descansa en algún momento al día. Bueno, esta pregunta yo la voy a decir así, pero hay mucha gente que la lengua nunca descansa. Eso es dale, 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 dale y no suelta los topos, pero eso son alguna gente. Pero la pregunta es la lengua, ¿descansa en algún momento en el día? Maestro, intrúyano. Pues mira, la lengua descansa durante el día, no. Pero cuando duermes sí, o sea, que durante el día, mientras tú duermes, tu lengua está descansando. ¿Eso es cierto o falso? ¿La lengua descansa en algún momento al día? Finito dice que por la noche sí y por el día no. Sí. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Maestro, ¿cierto o falso? Es falso. ¿Por qué? La lengua nunca descansa. Si la lengua se aplana, se contrae, se pega el paladar, pero nunca se relaja totalmente. O sea, nunca se descansa. Nunca descansa, nunca descansa. Nunca descansa. Vamos para la otra, estamos aprendiendo. Esta me gustó, yo no sabía eso. Vamos para la próxima. Dice Gloria. ¿Cuánto tiempo se pasan comiendo los osos panda? ¿Cuánto tiempo se pasan comiendo los osos panda? Maestro. Te comenté que me encantan los programas de animales. Claro. Animal Planet. Intrúyeme maestro, intrúyeme maestro. Me fascina la fauna, me fascina. Y quiero decirte que los osos panda comen alrededor de 6 a 7 horas al día y logran comer hasta 12 kilogramos de bambú diariamente. ¿Eso es cierto o falso, Gloria? Cierto. 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 No es cierto. Maestro, ¿eso es cierto? Es falso. Los osos panda comen alrededor de 12 horas al día y sí, ciertamente comen hasta 12 kilogramos de bambú en su dieta. ¡Ay, Gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Sácame finito! Mira, sácame finito. Próxima, Gloria. Los peces, los peces también toman agua, maestro, intrúyanos. Eso es interesante. Eso es interesante. Eso es interesante. Los peces toman agua. Los de agua dulce toman agua simplemente del río. Dulce. Exacto. Si están en el dulce, pues tienen que tomar dulce. Próxima, Gloria. Las jirafas emiten algún sonido, maestro, intrúyanos. Me encanta. Ajá. Me encanta. Un grupo de científicos austríacos grabaron, se equiparon con, mira, equipo especializado y grabaron miles de horas en un zoológico. ¿En dónde fue eso? En Austria. ¿En Austria? Ajá. Un grupo de austríacos, científicos, investigadores austríacos. Ok. En Austria, en un zoológico, grabaron las jirafas por miles de horas. Sí. Y comprobaron que son el único mamífero existente que es mudo. No emite ningún sonido. Las jirafas. ¿Eso es cierto o falso, Gloria? ¿Que no emiten sonido? Que no emiten sonido. ¿Eso es cierto o falso? Creo que no emiten sonido. ¿Y cómo hacen? Usted me dice, si me emiten, ¿cómo hacen las jirafas? ¿Cómo hacen las jirafas, Gloria? No, no hace tampoco. Mira, Luis Rivera, eso es una cabra. Quita eso. ¿Eso es cierto o falso? Que no emiten sonido. Que no emiten sonido. Sí, ¿eso es cierto o falso? Es falso. Es totalmente cierto. Las jirafas no emiten sonido. No emiten. Vamos para la próxima, vamos para la próxima, Gloria. Las hormigas pueden, las hormigas pueden almacenar agua. Maestro, intrúyanos. Mira, las hormigas, algunos tipos de hormigas, pueden ampliar su abdomen hasta un centímetro. Y ahí acumulan lo que le llaman el néctar. El néctar, o sea, una mezcla de agua y azúcar. Y cuando a las otras hormigas le da sed, pues se acercan y se alimentan y se abastecen de ese néctar. Pero maestro, ¿cómo le dan agua de una a la otra? ¿Cómo es? Bueno, se le pegan ahí. Acuérdate que la hormiga tiene exoesqueletos. Y lo acumulan ahí como si fuera una cantinflora. Cierto, es cierto. Esa no la sabías, no la viste venir. Para mí que se la inventó en el aire, pero vamos a ver. Gloria, pero lo que tú me digas, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Es cierto, maestro? Es totalmente cierto. Cierto. Tiene 20 más. Gloria, ¿cuánto se llevó? Ay, 60. 60. Vamos a cuadrarlo en 100 pesos. Se lo llevó Gloria. Vamos a una pausa. Venga más rápido. Este Puerto Rico gana. Maestro, intrúyanos, maestro. Wow. Impresionante.